Saludos, saludos a todas y a todos. Es un verdadero gusto estar nuevamente en contacto en esta nueva entrega de Tepozca de Píldoras Digitales porque es la hora de hablar en esta jornada sobre el tema crucial del agua que está viviendo nuestra región. Y cuando hablo de nuestra región, en particular en esta oportunidad, vamos a hablar, por ejemplo, de Uruguay, vamos a hablar, por ejemplo, de Argentina, pero vamos a hablar también, por ejemplo, de Chile, que es donde estamos haciendo contacto en esta oportunidad. Y para ello recibimos a Sebastián Olivares Maulén. Sebastián, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar presente aquí. Es la hora de hablar. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy bien. Estamos acá desde Chile, ¿cierto? Estamos en un ambiente también de diálogo constitucional. Hay varias temáticas, tanto hídricas, sino también medioambientales, que nos aquejan como territorio de acá, al lado de la cordillera, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que también hay varios temas que son transversales, como Latinoamérica, que también son bastante integrales. Y por eso, bueno, agradecido de poder entregar esta propuesta o esta visión. Yo soy geógrafo de profesión, trabajo actualmente en un municipio acá en la costa del Maula, de la región del Maule, acá en Chile. A la vez también soy educador intercultural mapuche, trabajo también en la materia cultural e idioma de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche. Así que también ahí hay una visión bastante integral respecto al equilibrio con el ecosistema, con el medioambiente, con la naturaleza, con las distintas formas de vida. Así que agradecido de poder estar acá, de poder conversar y poder dialogar en torno a los propuestos el día de hoy. Los agradecidos somos nosotros, Sebastián. Antes de abordar un poco más amplio el espectro con respecto a la región, hay un tema que nos interesa sobremanera y para arrancar esta charla tenemos varias aristas para abordar. Pero no de ahora, lamentablemente desde hace mucho tiempo, la problemática de los recursos hídricos y de los ecosistemas, como tú bien lo mencionabas, en Chile y en determinadas regiones de Chile con más fuerza todavía, han venido presentando elementos de distorsión, tanto para el consumo humano como para la producción de los pequeños productores en Chile. Y es un tema que no termina de resolverse. ¿Cómo podríamos o cómo nos podrías describir tú, desde tu experiencia, la situación actual que vive la vecina, el vecino, en las diferentes regiones de Chile con respecto específicamente al recurso hídrico de consumo humano y de producción? Sí. Bueno, primero hay que entender que desde la mirada de la geografía, para poder visualizar estas problemáticas, primero debemos analizar lo que sería el componente geográfico o la distribución, ¿cierto? En este caso, de los ríos. Debido a la extensión también de los ríos que, por ejemplo, posee Uruguay o posee Argentina, Chile, claro, efectivamente hay una disponibilidad hídrica muy diversa. Sin embargo, la contaminación del agua debido a las actividades industriales o agrícolas también puede ser algún problema, ¿cierto? en algunos espacios geográficos o en los territorios, mejor dicho. Y cuando se genera la problemática es cuando afecta fundamentalmente a las actividades del hombre, a las comunidades, es lo que nosotros mencionamos, y también, por supuesto, a los ecosistemas. Por lo tanto, ahí en donde mayormente se concentran las políticas de protección o conservación de los ecosistemas y nos damos cuenta que, por ejemplo, en Uruguay hay una disponibilidad hídrica relevante, a diferencia de Chile, que dependemos fundamentalmente de lo que sería la cuenca andina. Depende, acá en esta parte, dependemos completamente de lo que sería la disponibilidad de los casquetes de nieve para poder, ¿cierto?, completar el caudal y también dependemos también de la precipitación. Entonces, a diferencia de Uruguay, por ejemplo, que tiene una red fluvial extensa con ríos como Río Negro, La Plata, proporcionan una fuente importante de agua dulce para el país, pero también, como mencionábamos antes que comenzáramos este conversatorio, también hay un tema de la contaminación, ¿cierto?, y de la calidad del agua. Y eso es un paradigma que también enfrenta no solamente como Chile, Argentina, Uruguay, sino en general Latinoamérica. Nos damos cuenta que ese modelo económico, el que está un poco desactualizado, no está considerando esta magnitud en donde se está haciendo una afectación completa a la comunidad, así que nos damos cuenta de que para poder visualizar esto y para hacer una gestión hídrica por parte de los gobiernos, vemos que también, ¿cierto?, hay unas debilidades en donde falta planificación, por ejemplo, a largo plazo, o hay insuficiente inmersión en infraestructura, podemos hablar de la fragmentación y falta de coordinación institucional, la escasez de datos, por ejemplo, yo soy o actualmente vivo en una comunidad costera, entonces no tenemos datos, datos para poder cuantificar o para poder decir, ¿cierto?, cuando queremos ampararnos bajo una política pública de protección de los ecosistemas o del componente hídrico, no tenemos datos, entonces eso también significa que el gobierno o los gobiernos, en general la institucionalidad pública o la para ataque público, debiera invertir también en sistemas tecnológicos para poder cuantificar cuál es el grado, cuál es el porcentaje, ¿cierto?, de afectación y también, por supuesto, lo que sería la falta de participación o lo que denominamos participación ciudadana, ya una consulta pública, ¿cierto?, de información en donde se vincula a las comunidades en la toma de decisiones. Y desgraciadamente, acá en Chile, por lo menos, generalmente hay vinculaciones públicas, pero que son de carácter informativo y no vinculante. Y eso ya constituye una problemática, porque hay que tener una mirada en esta temática de una gestión integral de, tanto del recurso hídrico o una gestión integral de la cuenca, entendiendo de lo que pasa, ¿cierto?, en el sector cordillerano, nosotros como sector costero también nos va a afectar, ¿ya? Entonces, esos son más o menos como uno de las, dando respuesta a la pregunta. Claro. Ahora, Sebastián, tú mencionabas el histórico registro de recursos hídricos que posee Uruguay. Y, lamentablemente, ya hace unos tres años venimos teniendo un impacto fuerte con respecto a una prolongada sequía. Y esto tiene que ver también con otro de los temas que ataña a este tema que estamos analizando en la jornada de hoy, que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? O sea, cómo, aparte de la acción del hombre, aparte de la acción de las empresas o de la gestión que hacen los gobiernos con respecto a sus recursos hídricos, tiene que ver las consecuencias del cambio climático. Pero antes de hablar de este tema, te propongo analizar otro de los aspectos medulares en esta cuestión que tiene que ver con entender o concebir el agua como un recurso o como un derecho humano o como una mercancía, que es otro de los temas que, por ejemplo, en Chile se ha venido discutiendo en este proceso constituyente, pero que también ha formado parte de la discusión en gran parte del planeta y de América Latina en particular. ¿Cómo consideras tú que los gobiernos, por lo menos de esta región que venimos analizando hoy, Uruguay, Argentina, China, el cono sur, han venido manejando o maniobrando, tanto los gobiernos como la sociedad civil, esta supuesta dicotoma entre lo que es el agua como una mercancía o el agua como un derecho humano a preservar? Bueno, considerar que nosotros, para los que nos están viendo, para los que nos están siguiendo, los que no son de Chile, ¿cierto? Son de los países hermanos colindantes. Nosotros venimos ya de dos procesos. Bueno, estamos en un proceso actualmente de discusión constitucional. Nosotros queremos colocar ciertos derechos constitucionales, ¿cierto? Consagrarlo dentro de la Carta Magna. Entiendo que Uruguay sí tiene contemplado una parte respecto a lo que sería el componente hídrico. Y eso nosotros no lo tenemos porque tenemos una constitución vigente desde el año 80 con diversas modificaciones, pero dentro de lo medular sí efectivamente es una constitución que fue elaborada entre cuatro paredes por medio de una comisión. Fue elaborada también en medio de una dictadura. Bueno, eso ustedes ya lo deben conocer, ¿cierto? En el año 73 se realizó un golpe, el cual constituye una afectación, ¿cierto? A la democracia. Estaba el presidente Salvador Allende por medio de su gobierno. Y se estaban, ¿cierto? Generando una serie de reformas sociales. Y eso implicó que con la llegada de Pinochet y la Junta Militar de Gobierno cambiara el modelo y cambiara los paradigmas. Y ese paradigma significa que hoy, por ejemplo, hoy en día la educación o el acceso al agua, el acceso a la vivienda va a depender entonces respecto a tu situación económica. Depende de la cantidad de dinero que tú hagas, ¿cómo va a ser el acceso? Entonces significa que, respondiendo a la pregunta, hoy en día el acceso al agua, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, es un derecho. Es un derecho que tienen todas las personas, que debiera estar consagrado, ¿cierto? En todas las cartas magnas que tiene toda Latinoamérica, en general el mundo. No podemos negar el acceso al agua. Por ejemplo, por el tema del COVID, ¿cierto? Y toda la pandemia nos dimos cuenta de lo cuán relevante es el componente hídrico en nuestro día a día. Tanto en materias de limpieza, en materias de poder lavarnos las manos. Simplemente nos damos cuenta de lo relevante. ¿Y qué pasa con aquellas poblaciones o aquellas comunidades del sector rural que no tienen este componente, que tienen que solicitar camiones aljibes, que los municipios tienen que pagar distintas cifras de dinero para poder dar respuesta a la necesidad, ¿cierto? del agua. Entonces nos damos cuenta de lo tan relevante es. Y es ahí en donde, por ejemplo, podemos criticar o podemos hacer, ¿cierto? O podemos dar una observación a lo que sería cómo está siendo la gestión hoy en día. Vemos capitales extranjeros que dan, claro, tienen las concesiones por cientos de años para poder trabajar y para dar saneamiento. Respecto a lo que sería el componente hídrico, por ejemplo, en Chile es bastante elevado los costos, lo que se denomina la boleta a fin de mes, para cancelar por el tratamiento del agua, por el consumo del agua, por cuántos litros o metros cúbicos se hicieron en utilización. Entonces nos damos cuenta de qué pasa si yo no puedo cancelar todo ese consumo durante el mes. Entonces ahí nos damos cuenta de que efectivamente hoy en día el consumo del agua se ha construido como un bien de consumo y eso se constituye como una problemática, ya que si tenemos desde el fundamento o la concepción de que el componente hídrico es un derecho, pero estamos totalmente bajándolo al mismo nivel que un bien de consumo. Entonces ahí tenemos ya una primera observación, ¿cierto?, que podemos hacer, que es el modelo. El modelo nos ha constituido como un modelo neoliberal de libre consumo, en donde, por ejemplo, en la historia de Chile pueden visualizar noticias atrás, en donde como también los monopolios o también las distintas empresas se han puesto en margen a la colusión y a colocar ciertos precios en ello. Entonces también vemos una baja involucramiento, perdón, del Estado, de los gobiernos, en poder dar una solución o poder dar una visión a esto. Así que esa es ya la primera problemática de que efectivamente el componente hídrico está visualizado hoy en día como un bien de consumo, ya, y no como un derecho. Entonces ese es la primera, es el primer paradigma que tiene que avanzar. Hoy en día en Chile tenemos un gobierno, entre comillas, ecologista, que suscribió a Escazú, por ejemplo, que ya tenemos la ley de marco de cambio climático, entrando en diálogo ya con los organismos multisectoriales, con las distintas políticas y planes y programas, pero vemos que desde la realidad todavía seguimos operando con las mismas lógicas. Yo sé que en un par de años esto no va a cambiar, porque tenemos que repensar el modelo y repensar significa también desde lo que sería la carta magna. Justamente con respecto a ese tema, hay un elemento que me gustaría proponerte a analizar en esta oportunidad, que tiene que ver con cuáles son las potestades o las potencialidades que tienen o que podrían llegar a tener nuestros gobiernos, porque para hacer frente a una gestión diferente del agua, de los recursos hídricos en general, para satisfacer estas necesidades crecientes de la población, porque la demografía crece, los recursos cada vez son más finitos y además están más contaminados, por tanto requieren de mayor inversión para su potabilización. Con respecto a esto te consulto, ¿qué potencialidades tienen nuestros gobiernos para hacer frente a una mejor gestión? Y en contrapartida, ¿cuál es el enfoque o la realidad del impacto del cambio climático que hace o que podría llegar a inviciabilizar esta gestión adecuada de los recursos hídricos? Sí, mira, respecto a Chile podemos hacer múltiples críticas. Ya como yo decía, esta mirada que se tiene como un bien de consumo, sin embargo igual vemos un marco regulatorio que, entre comillas, sí se puede decir un poco sólido respecto a una legislación y regulaciones claras. Hay mecanismos asociados, bueno, hay una crítica completa a lo que sería la ley de agua o al código de agua, en donde va a depender también de cuántos derechos tú tienes, entonces vemos que tú puedes comprar también lo que sería el agua. Y eso sí es una crítica, pero, por ejemplo, en infraestructura hídrica, Chile, por medio de su gobierno, sí ha invertido en la construcción de infraestructuras hídricas, como envase o canales de riego, sistemas de distribución. También desde la academia, desde las universidades, hay innovación tecnológica, las universidades han fomentado las innovaciones en tecnologías, en gestión hídrica. Por ejemplo, también en, bueno, vamos al país hermano, Argentina, vamos al Puel Mapu. Otra de las potencialidades es que hay una diversidad de recursos hídricos, me refiero a los ríos, ya, me refiero también a los glaciares, en donde también brindan fuentes de abastecimiento, al igual que Chile, hay experiencia en energía y en investigación, y en políticas de protección de cuencas, también han implementado algunas políticas y programas para la protección de cuenca hidrográfica. En Uruguay, puedo ver que hay una gestión integrada de cuenca, o sea, desde que lo que vemos nosotros, la academia, acá en Chile todavía no se implementa del todo, solamente desde la conceptualización, pero entiendo que en Uruguay sí esta gestión integrada de cuenca se aplica, con la colaboración y coordinación entre diferentes actores. ¿Qué otra cosa más podemos visualizar? También hay políticas de protección y calidad de agua, o sea, yo decía en el marco regulatorio de lo que sería la constitución, Uruguay ha establecido, si esta observación o contemplar el componente hídrico de lo que sería su carta magna en adelante, eso significa que todo lo que sería en legislación hay que contemplar, la afectación y cómo poder mejorar la normativa respecto al control de descargas industriales o agrícolas, por ejemplo, y entiendo que también Uruguay tiene una gran participación ciudadana en lo que sería la gestión hídrica. Entonces, más o menos esas son como las potencialidades, por supuesto, en todo este escenario de lo que sería el cambio climático, nosotros en Chile estamos recién entrando y colocando dentro de nuestros planes, por ejemplo, de ordenamiento territorial, el componente de cambio climático, entendiendo que es algo que nos va a afectar y sobre todo los municipios que somos costeros, nos va a afectar completamente. Hace unos días atrás estuve participando como observador en un coloquio de lo que sería también el nuevo ley de cambio, de ley de costa, perdón, en donde hoy en día en Chile se habla de que es una línea simplemente, la línea de costa, pero ya por medio de distintos organismos como el Observatorio de la Costa o CIGIDEN nos están dando los insumos técnicos y políticos para poder también defender eso en el Senado, en la Cámara de Diputados, para que ellos entiendan desde la legislación de que no es solamente una línea, sino que es una zona costera, o sea, un ecosistema completo, entendiendo que el cambio climático va a afectar a las comunidades de estos sectores. Así que el cambio climático es un escenario que tenemos que contemplar desde los instrumentos más mínimos, como sería el plan regulador comunal, ¿cierto?, acá en Chile, los planes intercomunales, los distintos planes de ordenamiento territorial, ya tienen que sí o sí considerar el cambio climático como un escenario que va a cambiar ciertas variables de los territorios.